Los espacios culturales también son desinfectados como medida necesaria para evitar la propagación de la COVID-19. Nuestra compañera Graia Cacela nos cuenta más en el siguiente reporte. Veamos, adelante. Muchísimas gracias por el contacto informativo. Amigos de Venezolana de Televisión continúan las jornadas de desinfección, embellecimiento y limpieza en todo el territorio nacional. Nos encontramos en la plaza de los museos ubicada en Bellas Artes, en la ciudad de Caracas. Voy a conversar de inmediato con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, para que nos dé mayores detalles de este operativo que se realiza cada miércoles. Sí, en el marco de la misión Venezuela Bella, cuyo órgano superior incluye infinidad de puntos en las ciudades y en todo el territorio de Venezuela, pues las instalaciones culturales, los establecimientos culturales, los espacios culturales también tienen un lugar allí. De modo que en la programación de Venezuela Bella ha sido incorporada esta hermosa plaza de los museos que ha permitido la desinfección tanto de los espacios abiertos de la plaza como de los propios museos que están, por supuesto, preparándose para la apertura cuando así lo disponga finalmente el cronograma respectivo. Nosotros, de todas maneras, estamos invitando a todas y a todos a que el próximo sábado disfruten de estas artes circenses a las 10 de la mañana, aquí en estos mismos espacios, en la plaza de los museos, para que las familias puedan encontrarse con el debido distanciamiento social y las medidas de bioseguridad en el ejercicio de sus derechos culturales. Nosotros sabemos que la cultura también forma parte de la salud. Un cuerpo sano en lo físico está incompleto sin la salud mental. Y un componente fundamental de la salud mental es el espíritu de un hombre, de una mujer cultas y cultos. Así que, bueno, estamos muy contentos de estar aquí, además de estar en estos históricos espacios de la plaza de los museos donde han ocurrido tantos acontecimientos culturales en nuestro país. Y estamos muy agradecidos con los compañeros de Protección Civil, con todos los compañeros integrantes del órgano superior de la Misión Venezuela Bella que han incorporado los espacios culturales dentro del cronograma de desinfección que llevan semanalmente. El llamado que usted le hace al pueblo venezolano a cumplir con estas medidas sanitarias precisamente en este contexto, con esta pandemia, ministro. Bueno, hay que tener conciencia de que el virus existe y es muy malo. Debemos salirle al paso, aunque parezca ocioso en algunos casos, a la tesis de que el coronavirus, el COVID-19, es una invención, es un invento. No es un invento. Hemos perdido seres humanos de carne y hueso. Hay familias enlutadas. Hay familias venezolanas cuyos miembros no han llegado a esta fecha de enero de 2021 por el impacto de la pandemia. Por supuesto, tenemos cifras muchísimo menores, infinitamente menores que otros países de América Latina y del mundo que están atravesando una verdadera crisis, digamos, colosal con esta pandemia. Pero aunque las cifras sean pequeñas, aunque haya sido un solo venezolano, una sola venezolana, merecen que todos nos cuidemos. Porque no queremos que ninguna familia se enlute por el descuido de nadie. Sobre todo los más vulnerables, las personas adultas mayores, las personas que tienen algún tipo de patología previa. Por ellas y por ellos no podemos relajar las medidas de bioseguridad. Y, por supuesto, el sector cultural es el primero que está dispuesto a hacerse a un lado cuando las circunstancias, si lo indiquen, fuimos los primeros en anunciar el cierre, la clausura de los establecimientos culturales en pro de la salud de los venezolanos y de las venezolanas. En estas circunstancias actuales que atraviesa la patria no podemos relajarnos, no es momento de relajarnos. En el mundo entero hay rebrotes muy peligrosos que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de tomar nuestras propias decisiones. Así que cualquier paso que se dé en el camino de la flexibilización es siempre un paso muy responsable, medido milímetro a milímetro para que, digamos, la flexibilización no sea confundida con una hora loca y responsable que conduzca entonces al arrepentimiento de una sociedad por haberse permitido perder ese trofeo que hemos tenido de ser uno de los países que mejor ha manejado el control sanitario de la pandemia. Ya para finalizar, ¿los grandes retos y desafíos para este 2021 en materia cultural? Bueno, tenemos muchos, pero lo cierto es que este año especialísimo del Bicentenario de la Batalla de Carabobo, pues tenemos como principal motivo de inspiración la celebración de este Bicentenario. Nosotros estamos, por supuesto, respetuosos de la libre creación. El que esté el poeta enamorado, que le quiera escribir un poema a su enamorada, pues lo puede hacer perfectamente. Pero nosotros, desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, siguiendo instrucciones al presidente Nicolás Maduro Moros y en el marco de la comisión presidencial que organiza las celebraciones del Bicentenario, la cual preside la vicepresidenta Adelcy Rodríguez, pues nosotros estamos priorizando, priorizando los contenidos relativos a la Batalla de Carabobo a su Bicentenario. Este año nosotros vamos a ver muchos niños vestidos y vestidos del negro primero, del negrito primero, de la negrita primero, de Apacuanita y de Huaycaipurito, de Bolívar y de Manuela, de nuestros referentes históricos, de Paecitos y de Rafael Urdaneta también, ahora que estamos también celebrando los 200 años de la liberación de Maracaibo. En fin, todo ese elenco histórico en la carne y el cuerpo de nuestros niños revive con este Bicentenario. Queremos darle un rostro muy infantil a esta celebración para que además nuestra historia sea imperecedera e imborrable. Así que nosotros priorizamos este año 2021 la promoción de una celebración por todo lo alto y en todos los espacios con expresiones de pequeño formato. No necesitamos grandes concentraciones ni aglomeraciones para que en cada esquina pueda haber un símbolo de nuestra patria, de un símbolo de identidad alrededor de esa batalla, que no fue cualquier batalla, fue la batalla con la que se selló la independencia de Venezuela, que puso en fuga al ejército español, que había derrotado a Napoleón en Europa y que además sentó, según el propio Simón Bolívar, las bases del proyecto de la Gran Colombia, de la Colombia bolivariana por la que él luchó. Así que este año la cultura se viste de los colores de la batalla de Carabú. Agradecemos al ministro del Pueblo Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, participando en esta importante jornada de desinfección que se lleva a cabo en todo el país y en estos espacios de la Plaza de los Museos de Bellas Artes, tal como lo ha indicado el ministro Villegas, en torno a estos retos y desafíos para el año 2021 en materia cultural, ya pues profundizan estos preparativos para celebrar por todo lo alto del bicentenario la batalla de Carabú. Con esta información voy a retornar del contacto. Adelante.